¡Tengo sentimientos! ¡Aaah! Este señor es propietario, es dueño de un perro Habla bien, abre bien el hocico chueco Que predice cuando se va a morir la gente Con un mes de anticipación ¿En serio? Lo están utilizando ya para que la gente le hace cita con el señor No cobra nada, nomás dice una pequeña donación de 100 dólares ¿No quiere algo más? Le traen a la gente medio enferma Y si el perro empieza a llorar y a huyar Quiere decir que en menos de un mes se va a morir No manches Le han traído gente que está enferma del SIDA, gente de cáncer del perro Parece lechuza, güey Parece lechuza Es un marrano Y el perro llora Yo he sabido de casos Y de un compa Que antes Antes de que el vato le pegara como un infarto El vato tenía mucho colesterol y alta presión Antes de caer al suelo fulminado por un infarto No, no se murió El perro de él, cuando estaba ahí con él El perro empezó también a convulsionarse Y dicen que el perro absorbió la muerte de él Porque el perro murió El perro murió al lado de él Al vato se lavó en el hospital Lo salvaron Los animales presienten cosas muy raras Si, si los animales son muy inteligentes Si, son muy inteligentes De morarle De morarle